Más noticias, miembros de la cooperativa Escuintla, ubicada en el municipio de Zacatecoluca del departamento de La Paz, llegaron hasta el Ministerio de Agricultura bloqueando el paso vehicular frente a las instalaciones como medida de protesta, por lo que aseguran es una expropiación de tierras. Aproximadamente 4 mil manzanas dicen haber arrendado sus propiedades a una familia adinerada que se ha apoderado de los terrenos, exigen la intervención de las autoridades. Verdad, que se queden las personas de orillas porque queremos poner nuestro consejo, verdad, porque ese consejo que está no trabaja para nosotros. Entonces la lucha a nosotros de que los den, también aquí los señores, de que los den la credencial para tener una directiva que trabaje para los pobres. Sí, las arrendaban, pero los que las arrendaron a nosotros no las tienen ahorita, no que las tienen otros señores, que les dicen bajayos. ¿Y desde cuándo se las quitaron? Hace como cuatro años va. Hoy no la quieren entregar, dicen que ellos son dueños, que se quieren agarrar de las tierras y no es así, porque la razón es que se habló de arrendamiento, no de venta.